La noticia del día patrocinada por Maven Premium. Tienda dedicada a la venta de vehículos de ocasión y kilómetro cero. Buenas tardes. Hoy en Clave Cultural les contamos que el Teatro López de Ayala de Badajoz acogerá este sábado 12 de octubre a las 9 de la noche la ópera tango María de Buenos Aires del compositor Astor Piasola. Un espectáculo protagonizado por la soprano chilena Macarena Valenzuela y dirigido por el maestro Armando Krieger. El director del teatro Miguel Murillo define a Macarena como una de las grandes voces de América Latina y Europa. Hoy hemos hablado con ella. Se van a encontrar con un espectáculo maravilloso. Yo los invito realmente a que vengan para que vivan junto a nosotros la energía del tango, de los arrabales porteños que nosotros traemos directamente desde allá con todo el conocimiento de causa. Ustedes conocen fragmentos de la ópera que son muy conocidos. La Milonga de la Anunciación, Fuga y Misterio. Son piezas tan famosas en el mundo entero de Astor Piasola, pero me parece que nunca han tenido la oportunidad de ver la ópera completa con cuerpo de baile y orquesta en vivo. Así que creo que es una linda oportunidad para que asistan y se lleven una grata sorpresa y hay una hermosa sensación a casa. Así que los invito cordialmente el sábado 12 de octubre a las 21 horas aquí en el Teatro López Vallela de Badajoz a que vengan a la función nuestra de María de Buenos Aires, de Astor Piasola. María de Buenos Aires es una ópera en dos partes que relata la historia de una heroína que simboliza la propia trayectoria del baile y la música, del tango. Se estrenó en Buenos Aires en 1968. Ahora llega a Badajoz como un espectáculo que va más allá de lo musical y que pone de manifiesto la extraordinaria capacidad de interpretación de sus artistas. Las entradas que ya están a la venta en la taquilla del teatro tienen un precio único de 20 euros. La información ampliada como siempre en BadajozDirecto.com Tenemos el gusto de presentarles nuestra tienda Maben Premium. Tienda dedicada a la venta de vehículos de ocasión y kilómetro cero. Maben Premium es del grupo Maben e Hijos. Estamos en Badajoz, en la avenida del diario Hoy número 32. Grupo Maben e Hijos. Os esperamos. Ayúdanos a que esta noticia llegue a más gente. No olvides darle a Me Gusta y compartir con tus amigos. Orofo a más gente. ظろ aаз等 gombo. Vamos ver, ya vamos. Vamos ver que este problema debe realizarmos. Vamos ver la cara.